¡Hola! Después de 4 videos relacionados a Vivaldi, se puede sacar varias conclusiones de este. Es un navegador tan personalizable que hasta se pueden crear diversas combinaciones de colores, funciones, posición de botones, tamaños y hasta animaciones. Está disponible en varias plataformas, por lo que en sí todos podemos disfrutar navegando con él. Pero es pesado. Y eso como ya se vio en el caso de Opera GX, es un dato que puede decir bastante de a qué computadores se enfoca. Hablar sobre a qué público está basado es complicado, ya que por un lado la distribución de sus ajustes es demasiado compleja, lo que puede hacer pensar a muchos de que está enfocado al público avanzado. Su peso en la navegación puede hacer parecer en cambio que se enfoca a computadores de gama media a alta, pero funciones como el correo, el calendario y las notas, ya hacen parecer que es un navegador de oficina. ¿Acaso hay problemas de identidad aquí? Es por eso que he decidido analizar sobre sus aciertos y defectos como navegador, y hablar de una vez si vale la pena y para qué usuarios. Para esto, tuve que volver a desinstalar el navegador para dar un ejemplo. La descarga del archivo se vuelve más directa con un botón central, y abajo habiendo más información en la página. El instalador contiene los binarios necesarios para su instalación, lo que lo hace pesado descargar, pero a la vez hace que el proceso se vuelva bastante rápido al no tener que descargar nada más. Tras la instalación, el navegador nos pide efectuar una serie de primeros pasos. La elección de un tipo de configuración, la cual se compone de varios ajustes predeterminados, según el enfoque del uso que le vayamos a dar. Tenemos la esencial, una configuración mínima con la protección de rastreos, reducciones y varias funciones básicas. Clásico, la cual viene por defecto. Esta, aparte de lo antes mencionado, también incluye el panel lateral y la barra de estado, así como dos botones extra para el avance y retroceso en la navegación. Y completo, la última de las tres. Esta viene con los servicios de oficina como el correo, el calendario y el feed de noticias. Después de eso, nos pide importar los datos de navegación desde el otro navegador. Esto es útil para los que busquen hacer una mudanza completa en caso de considerar Vivaldi como un navegador por defecto. El bloqueo de anuncios y rastreadores, el tema a seleccionar, en donde en caso de utilizar un equipo poco potente, seleccionaríamos Subdoll o Izuna. La posición de las pestañas y funciones a probar como las que se ven en pantalla. Si ya vieron mi videotutorial acerca de cómo optimizar Vivaldi, sabrán que por defecto, este navegador cuenta con la configuración más pesada de todas. Hay bastantes detalles en cada sector del programa. La configuración es abrumadoramente compleja, habiendo incluso formas de ajustar los gestos del mouse y el ratón. Aún teniendo su propio minijuego, Vivaldi también cuenta con el dinosaurio de Google Chrome. Y hablando de Chrome, también cuenta con su parrilla de configuración, algo raro considerando que ya está disponible en Vivaldi. Comparándolo con Chrome después de su instalación, consume el doble de RAM en tan solo la página principal de Google, debido a que esos procesos que ya mencioné consumen memoria en segundo plano, pero al optimizarlo, sorprendentemente, consume menos recursos que Google Chrome al no haber rastreo en segundo plano. En cuanto a la rapidez de su apertura, puede ser más rápido o lento dependiendo del tipo de almacenamiento. Y en cuanto a la rapidez de carga para páginas web, es bastante bueno, digo, es Chromium, ya con eso incluso hasta tiene soporte para la Chrome Web Store. La mayoría de sitios web están optimizados para este motor de renderizado. Todo depende de la conexión a internet, así como de la complejidad de los sitios web. Vivaldi con su configuración clásica, puede bloquear rastreadores y anuncios sin necesidad de extensiones, lo que lo hace a la vez cómodo. Puede desactivar los servicios de Google, pero no es recomendable como lo dice el programa, se puede gestionar las cookies, ya sea bloqueándolas en modo incógnito o borrándolas. Y según sus políticas de privacidad, no se rastrea ni se perfila a los usuarios, no se venden datos de terceros con excepción de agencias legales. Esto se hace para rastrear, digamos, cosas raras durante la navegación de cada usuario. Asimismo, al activar las sugerencias de búsqueda o se configure una cuenta de correo, Vivaldi enviará solicitudes al servicio en cuestión, así como respetará las políticas de privacidad del mismo. Por lo que sí, este navegador es en cierta forma privado, pero debe cumplir con los lineamientos de terceros al compartir cierta información. Al ser un navegador bastante modular, es normal de que no tenga un estilo visual predefinido, pero para destacar, se pueden enumerar ciertos elementos de la interfaz visual de Vivaldi, la barra de herramientas, cuyo estilo visual varía con cada tema y cuyos elementos son bastante más chicos comparándolos con los de otro navegador. El menú, donde se encuentra la mayoría de opciones del navegador, también se puede cambiar por una barra de menú clásica. El panel lateral, una barra con opciones desplegables y páginas ancladas. Y la barra de estado, una sección con funciones avanzadas como el zoom, acciones en pantalla, etc. Y en cuanto a su página de inicio, encontraremos la barra de estado, estadísticas de privacidad, el speed dial, una barra de títulos y un fondo de pantalla. Todo esto se puede activar y desactivar en configuraciones. Todos estaremos de acuerdo en que esta es la mayor fortaleza de Vivaldi. ¿Qué podemos cambiar o personalizar en el navegador? Todo. Desde la interfaz gráfica hasta las funciones del programa. La personalización de Vivaldi ha llegado a un punto tal que se pueden hacer hasta configuraciones locas del navegador. La lista es larga. Podemos ocultar la barra de pestañas, la barra de direcciones, la barra de marcadores, el panel, la barra de estado, la barra de búsqueda, las estadísticas de privacidad, los títulos de navegación, etc. Podemos cambiar para los temas, los colores de la aplicación, detalles como el color de énfasis, el fondo, las transferencias, etc. Se pueden activar funciones extra para la productividad, así como también cambiar gestos y comandos de navegación. Prácticamente, el cielo es el límite en Vivaldi. Como es de esperar, se pueden encontrar funciones exclusivas como Notas, una libreta incorporada para anotaciones y textos. Reductor, una función para DA, reducir cualquier texto a cualquier idioma. Recomendable no usar la detección. Vivaldi Mail, un cliente de correo incorporado para la redacción y lectura de mensajes. También cuenta con un calendario incorporado con todas las funciones de un calendario completo. Lista de tareas, una función para la creación y listado de tareas o pendientes. Feats de noticias, una sección para la recepción de notificaciones RSS. Contactos, un listado de contactos, bueno, ni que fuera para escuchar la radio. Paneles web, un mini navegador con los sitios para anclar en su versión móvil. Descanso, una función de pausa para toda la navegación. Vista de mosaico, divisiones en las pestañas en ventanas apiladas. Acciones en la página, varios filtros y configuraciones para la visibilidad de cada página o sitio. Aún hay más, pero estos serían los más destacados de Vivaldi. Volviendo a la pregunta del inicio del video, se podría decir que Vivaldi está enfocado a un rango más amplio del público. Al incorporar funciones como el correo, el calendario, etcétera, se puede deducir que se enfoca a aquellos que requieran de un cliente de correo como el público empresarial. Al incorporar una enorme libertad de configuración, se podría deducir también que los amantes de la personalización también apreciarían este navegador como ningún otro. Las configuraciones más avanzadas, en cambio, dan un indicio de que se requeriría tiempo para aprender cómo utilizar este navegador. Ya como conclusiones en general, este navegador vale bastante la pena, pero habría que darle tiempo para aprender cómo funciona. Si bien no todos vamos a requerir de funciones como Vivaldi Mail o los Feats, muchos vamos a sacarle jugo a la privacidad, los paneles web, la personalización, etcétera. Eso sí, en caso de no tener un hardware que pueda correr este todoterreno, habría que configurar bastantes cosas, para que éste no termine comiéndose la RAM o la memoria gráfica. Mi invitación es para darle una oportunidad a este navegador y considerarlo como una gran alternativa a Google Chrome. Por el momento eso sería todo. ¿Piensas en probar Vivaldi? ¿Qué conclusiones tienes para el navegador? Coméntalo aquí abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción, la campana activa, así como también un pulgar arriba y una coma de mascar. En fin, ¡Adiós!